Vamos de nuevo, let's begin, again. Bueno, dice, number one, ya elegí su número uno, cinco por uno, cinco en español. Acuérdese que el signo por, en inglés, escúcheme, en las matemáticas, el signo por, se lee, times, times, for example, five times one equal five, ok, va de nuevo, five times one equal, equal es el igual en matemáticas para nosotros, equal, ese es el igual, verá, conste. Entonces seguimos. Operación, operation number two, five times equal ten. What number? Five times two equal ten. Number two, alright? Two, two. Entonces write two is the answer. Five times two equal ten. Verá que estoy diciendo todo en inglés, es que no le entiendo. Estoy usando inglés súper básico, que usted, como son los números, debería entender, así que por escúcheme para que se acostumbre. Quizás ahora no lo entienda de plano, pero la cosa es en el ensayo, en la práctica, en la persistencia, por favor, así que no se me distraiga, no se me vaya, no se levante, que aquí le estoy mirando, que no sé qué estará haciendo levantándose de ahí, por favor. No quiero nombrarle, decirle, siéntate, ok, pila. Let's begin. Sorry, continue. Operation number three. Times three equal fifteen. What number? Five. Five. All right, because five times three equal fifteen. En español sabemos que cinco por tres es quince, y eso no cambia a ser el país que sea, sea en Arabia, en Pakistán, en Katmandú, en África, en Japón, donde sea, es lo mismo, it's the same thing, es la misma cosa. Ok, let's continue. Operation number four. Verá que estoy haciendo unos números. Usted ya debería escribir las operaciones. Escribimos, teacher. Por favor, no haga esa pregunta que no hace falta, hay que hacerlo. Ok, number four. Five times equal twenty. Five times four equal twenty. Four. Because, because, ¿por qué? Cinco por cuatro es igual a veinte. Eso es aquí, insisto, en cualquier parte. Cinco, diez, quince, veinte. Si usted toma asunto, pone atención a las clases de Miss Lorena el año pasado y ahora del compañero Manuel, usted debería saber multiplicar. No importa el idioma. Usted sabe multiplicar. Aquí lo que hago es idiomatizar. Dígame. Dígame. Yo puedo decir la de abajo. La que sigue. La que sigue. Cinco por siete. A ver, vamos en orden, vamos en orden. Sí. Number five. Number five. Bueno. Porque el cinco por siete es el distinto. Silent, please. In English, remember. In English, in English, in English, in English. In English. In English class. Don't forget Spanish. Olvídese el español porque tenemos matemáticas. In English. Alright. Number five. No tengo números, pero... Equal. Twenty-five. What number? Five times five equals twenty-five. Five times five equals twenty-five. ¿Por qué sabemos? Because. Porque we know, sabemos que cinco por cinco es igual a veinticinco. Ya, ahora, siendo inteligentes, ¿qué tabla es esta? ¿Cuál tabla es de multiplicar? Es la de... Es la tabla de... Five. Number five. Alright. La tabla de cinco. Muy bien. La tabla de cinco. Number five. Entonces, como son pilas, deben entender que todos los números son multiplicables por cinco. En este caso, cinco por cinco, veinticinco. Five times five equals twenty-five. Muy bien. ¿Cómo podemos contar con los dedos? Cinco más cinco más cinco más cinco más cinco. Ya. Esa es la forma antigua de decisiones continuas, ya. Pero eso es matemáticas que no me corresponde enseñarle a ustedes. Eso es compañero Manuel. Seguimos acá nosotros en inglés. Number six. Very easy. Five times six equals... ¿Cómo se son? What? One. A ver. Five times six equals thirty. Thirty. Alright. Thirty. Ok. Porque treinta en inglés es thirty. Les recuerdo. Una cosa es thirteen, que es trece, y el thirty, que es treinta. Se pronuncia... Es parecido quizás al comienzo, pero acaba completamente diferente. Por eso hay que escuchar con atención. Thirteen, el trece, y thirty, o thirty, como dicen algunos, es treinta. Yo recomiendo pronunciar thirty, porque es la pronunciación americana. Thirty. Ya. Es un consejo. Es un consejo que agradecería que usted diga. Thirty. 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 Thirty-one, Thirty-two. Es fácil. Es más sencillo. Y se complica porque el thirteen es trece y no hay confusión. Entonces, el Ferry no se parece y es treinta. Ahí no se puede confundir. Es un consejito que le doy. Es como el veinte. No digo twenty. Le digo twenty. Twenty sí está bien, pero la pronunciación le complica y lo confunde usted con la marca de teléfono que usted no usa. Usamos Claro, usamos Movistar. No usamos Twenty. Eso es para morirse... Ah, ya sé. De coraje con el conejito de teléfonos. Bueno, seguimos. Number seven. ¿Alguien quiere decir number seven? Le escucho. Five times seven. ¿El cual? ¿El cual? A ver. Cin. Five. Thirty. Thirty-five. Thirty-five. Remember. Thirty. Treinta y cinco. Thirty-five. Porque sabemos, we know, sabemos que cinco por siete es igual a treinta y cinco. Five times seven equals thirty-five. Eso, insisto, le repito, las matemáticas son iguales en todas partes. Hay muchos estudiantes que dicen, no, matemáticas en inglés. Lo que pasa es que como usted no se sabe las tablas en español, peor en inglés, pues. Ya. Por favor, aprenda las tablas. Es un consejo sano, claro, porque igual en matemáticas usted tiene que pasar de grado. Tiene que hacerse las tablas. Así que ya sonó el que me corresponde a mí. Seguimos. Number eight. Five times equal forty. What number? What number? A ver. Five times eight times eight equal fourteen. Forty. Aclaro. Otra vez. Por eso es la confusión. Fortín. Fortín. Eso es catorce. Forty. Forty. Cuando acaba en N. En N. Es once, dos, esos números de diez. Doce, trece, catorce, quince, seis, ocho. Ahí en IN. Pero forty es cuarenta, ya. Acuérdese. Si dice forty o fourteen, o fourteen, es catorce. Y forty está bien, pero no es lo correcto. O sea, no es lo americanamente correcto. Es como consejo, como consejo, como consejo. Diga forty. Y no se confunden nunca más. Forty one, forty two, forty three, and for example, I am, I am forty seven years old. I am forty seven. Ya. ¿Qué dije yo? A ver, ¿a quién me entendió? I am forty seven. A ver. Dije mi edad en inglés, por si acaso. I am forty seven. ¿Puedo repetir? Cuarenta y siete. I am, claro. Yo tengo cuarenta y siete años, sí. Cuarenta y siete. I am forty seven. Tengo cuarenta y siete. Ya. Y si tengo un hijo que tiene mi edad. I am eight. I am eight. Esa es la forma de decir la edad. I am y el número que tiene. Por ejemplo, se tiene diez años, I am ten. Se tiene nueve, I am nine. Y eso es todo. Qué fácil decir la edad. Se acabó. Caramba, se acabó. Qué complícate. A primer grado le enseñé eso. Y está en pila. Usted que está en el cuarto no deberían quedarse atrás. Bueno, seguimos. Number nine. Pay attention. Times nine. Equals. A ver. Ahí, este. Como es la tabla de cinco, ¿cuál es el número? A ver. Esa que ya sabemos que es la tabla de cinco. Completo lo sé. Dígame cómo se le da la respuesta. A ver. Pay. Pay. Porque es la tabla de cinco. Perfecto. Eso es sencillo. ¿Qué más? ¿Cuál es? Times. Nine. Equal. Equal. A ver. Forty. 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 Esa es la forma de pronunciarlo. Forty. Si mi cabeza sé que es cuarenta y cinco. Porque sé que es cinco. Pone es cuarenta y cinco. Ya. Entonces mi cabeza dice. Forty. Forty. Porque Forty. 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 Cinco. En inglés. Espero. Escribiendo los números. Este. Estamos escribiendo. Ya. Espero que se lo hagan. Porque hay los que veo que están jugando con no sé qué. Como Pablo Pablo que está que juega con lápiz y no se escribe nada. Pero Pablo. Por favor apunte los números. Esto me da un rato mismo. Por favor. Sí, escribí profe. Chévere. Seguimos. Final. Number ten. Ok. Bueno, pues como es la tabla del diez. Y este es el último número. Que es el diez. ¿Cómo es la operación? A ver. Five. 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 Ten. Ajá. ¿Cuál? ¿El cuál? Aquí va. Five. Fifty. 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 Escúcheme. Fifteen. Fifteen. Es el quince. Quince. Y fifty. Fifty. O fifty. Que es lo mismo la cuenta pronunciación. Es el cincuenta. ¿Ya? Verá. Todos los números lo acabamos de dictar en este momento. Y lo dijo usted. No yo. Porque no es dictado. No es dictado. No voy a repetir nada. Si usted no escuchó. Bueno, pues discúlpeme. Culpa. Mira, no es. Es un ejercicio en clase. No estoy dictando. Conste. Ok. Ya. No voy a repetir nada. Porque es clase. De hecho, está grabado esto. Y estoy dictando que es una actividad en clase. En la que usted supuestamente me está acompañando. En las operaciones matemáticas en inglés. De multiplicación. Tabla del cincuenta. Bueno. Seguimos. Ya. Abajo. ¿Qué hay? Bueno. Aquí estamos con más multiplicaciones y caray. Ya que son molestas. Aquí. ¿Qué hay que hacer? Espero tenga lápices de colores a la mano. Si no los tiene, tráigalos ahora. Rápidito. Los tengo ahorita. Ok. Lápice de colores. Lápice de colores. Por favor. Lápice de colores. ¿Lo tiene? Ahí veo que justamente la bebida tiene. ¿Quién más tiene ahí? Justo. ¿Para qué los vamos a utilizar? ¿Para qué más sería? Obvio. ¿Para pintar? Lógico que. ¿Qué hacemos con la película? Pues pintar. Por favor. Qué preguntita. Ah, sí. Pues ya. Atención. Escuche en inglés y en español la explicación. Dice. Read, write and solve the problem. Dice. Lea, escriba y resuelva los problemas. Ok. Escuche en inglés el problema. Escuche primero, escuche primero. A ver. Son numeritos. Ya. Ahí me escribió. Estamos con los numeritos en inglés. Claro que no he dictado. Son una persona en clase. Y son los numeritos en inglés que, al menos a esta altura, espero que no lo sepa. O sea, de saber los numeritos en inglés. Ahí me escribió por interno. Yo ahorita estoy pintando. Permítame. Ya. Escúcheme. Yo indico. Escuche, por favor. Escuche la instrucción. Escuche. Ya. Hago una aclaración en público ya que alguien me hizo una consultita. Ya. Va de nuevo. Son los números en inglés. Usted me escucha. Me va siguiendo. Y va escuchando tal cual cada operación estoy diciendo. Claro. Sigue la tabla del 5. Ya. Obviamente, en español usted las conoce. No hace falta que yo se las diga. Pero usted las conoce. Hay muchos números por números en inglés. Los cuales usted ya conoce también. Que incluso son los números que está escribiendo. Que son los números. No son las palabras. Son los números. Ya. Es más. Le muestro un ratito como usted debería tener. Ya. Espero que la tenga. Permítame. Profesor, ya lo hice. Permítame. 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 Por favor. Concéame un segundito. Quiero aclarar esta duda. Porque después no dejamos de malentendidos. Permítame, por favor. Ah, pues. Acá está. Permítame. Ya. Comparé un momento. ¿Cómo debería verse? Porque quizás haya una confusión. Que alguien me está haciendo así. Así debería tener usted. ¿Verdad? Con numeritos. Si usted lo tiene así, está perfecto. Porque estamos número por número. Operación por operación. Y hemos ido despacio. ¿Ok? Así debe tener usted. Por eso no es dictado. Es una sección en clase. No es dictado. Aclaro. No es dictado. Lo reafirmo. No es dictado. Seguimos entonces. Ok. Ahora sí. Pay attention. Escuche. Escuche, 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 escuche. There are. There are es I. No del que duele. El I de a ver. There are five brown sweaters. There are five brown sweaters. Five. A ver. Hasta ahí. ¿Qué me está diciendo? Alguien que me ayude, por favor. A ver. Hay suéteres. Hay cinco. Marrón. ¿Cinco? Sí. Cinco suéteres. Color café o marrón. Ya, perfecto. Cinco. ¿Qué más? Dice. Five blue sweaters. O sea, en español, ¿qué quiere decir? Cinco suéteres azules. Ajá, bien. Cinco suéteres azules. ¿Y qué más hay también? Five gray sweaters. O sea, ¿qué cosa? Cinco. Y cinco. Grises. Grises. Ya, entonces. Ya. Entonces, estoy pintando. Me imagino que lo está haciendo, pero creo que están pintando. Hay cinco cafés. ¿Cómo menes? Cuatro. Ahora, la operación abajo, hay una línea vacía. ¿Qué hay que hacer? En números, ¿cuál es la operación? A ver. En español. En español. ¿Cuál es la operación que hay que hacer ahí? Para entenderlo. Hay. Ajá. Tines. Ajá. Three. Exacto. Cinco por tres. Cinco por tres. ¿Por qué la operación? Porque tengo. ¿Ecuál? ¿Tin? 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 Suéteres. Suéteres. Exactamente. O sea, quince suéteres. Cinco, el número, por tres, el número, igual, quince, el número. Ahí sí. Suéteres. La prenda de vestir que estamos calculando. Eso es lo que hay que hacer. En el libro lo tiene justamente, lo puede ver, ¿verdad? Ahí está escrito en el libro que le da un ejemplo de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Cinco por tres, igual, quince. ¿Qué cosa? Suéteres. En el libro está la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente, que está vacía, ¿ya? Ok. Vamos así con las cuentas. Vamos a ver cuántas prendas y de qué colores hay. Empecemos. En la número dos. Dice, there are four yellow shirts. ¿Qué cosa hay? Escucho, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice que hay? Hay cuatro camisas amarillas. Ya, exacto, ya. Son camisas. Todas son camisas. Hay cuatro que son amarillas. Hay cuatro que colores más. También hay, dice, que sí, que hay. Hay cuatro camisas verdes. Verdes, muy bien. ¿Qué más? Cuatro camisas rojas. Rojas. Ese es otro color, pila. ¿Qué más? Cuatro camisas rosadas. Rosadas. ¿Y las últimas qué colores serían? Cuatro camisas moradas. Moradas, púrpuras, lila. Bueno, esa es una interpretación. Exactamente. Ese es el último color. Entonces, una vez que pinta todas las camisas de los colores que ahí están, que usted los colores sí los debe saber, ya, espero que sí. Igual, acuérdese, en ese momento que yo he acompañado, que se saben, ya, ¿cuál sería la operación que habría que escribir en números? ¿Cuál sería la operación que habría que escribir en números? ¿Cómo es veinte en inglés? Five times four equals twenty. Twenty o twenty, ok. ¿Qué prenda es? Twenty what? Twenty shirt. Twenty shirt. En español, veinte camisas de camisa. Es la operación que usted debe escribir, tal cual ahí. El ejemplo, el primerito, tal cual. Los numeritos, la operación, tal cual en números, el igual, el total de prendas en inglés. Los colores, usted los escuchó ya, están ahí, escritos en el libro, usted se lo pinte como corresponde, nada más. Ya, después, viene la foto cumplida de actividad. Ya, pinte tranquilos. Ok. Ya, escuche la pronunciación. La escritura de los números, ya, en la siguiente clase vamos a platicarla. ya por si hay alguna duda con los números ya, porque insisto son los números en inglés a cuarto grado debería al menos hasta el 20 incluso como está de multiplicar hasta el 100, pero no voy a apostar a saber si deben hasta qué número en este momento solo pido los numeritos en número, pero el dictado ya, ahora sí dictado en la siguiente clase lo voy a hacer ya, yo le voy a decir los números que va a copiar y bueno, pues espero lo haga bien así que por favor, ya, escuche la siguiente clase la próxima clase es clase de actividad de dictado ya, yo le voy a ayudar para que no se complique con un video, con un video de YouTube en que se ven los números en orden en inglés, incluso como se escriben de modo que usted ahí practica, practica ya, y este en la clase de dictado, bueno pues no le coge la sorpresa la sorpresa le coge si usted no ve el video así que por favor vea el video vea el video, vea el video los números que le voy a compartir más tarde al final de clase porque sí ya, si no aplica una complejidad en los números cuando quizás no los sabe pronunciar porque no me los escucha igual hasta ahora yo le voy repitiendo y pronunciando tal cual para que no tenga inconveniente igual he explicado hasta ahora ya, recuerde el 11, 11 si no lo recuerda el 12, 12 si no lo recuerda 13, 13 que es el 13 que no es 30 que es el 30 13, 30 se parece pero no es igual el 14 y el 40 14 y 40 se parece pero no es igual 15 y el 50 15, 50 insisto se parece y no es igual igual 16 60 17 70 ah 18 80 19 90 la N al final es la que hace todo el secreto de cuando es un decimal o un número de este múltiplo de 10 bueno seguimos en la parte 3 dice there are sorry no 3 sí there is one pink dress one red dress one purple dress one yellow dress and one orange dress que está pasando aquí que me está diciendo que hay un vestido de que cuanto de un color diferente verdad cuáles son los colores a ver en español hay un vestido rosado rosado ya espero los pintes de color correcto un vestido rojo rojo un vestido morado un vestido amarillo un vestido anaranjado anaranjado ya entonces la operación cuál sería abajo en números como el ejemplo que estaba al principio cómo sería la operación que hay que escribir 5 ajá 5 5 5 5 1 1 5 5 5 qué a ver 5 dress aquí va una acotación dress es vestido ¿verdad? sí pero digo vestidos a ver ya aquí les ayudo ya esto de los plurales usted quizás no lo conoce ya yo le ayudo este compartir un momento la pizarra un ratito la pizarra voy a compartirla ya ya tengo por ejemplo este la palabra vestido que en inglés es dress un vestido pero vestidos mire dresses así es vestidos ok dresses ya en el caso de en el caso de sweater ya que suéter así en singular pero como son 15 sweaters sweaters que le pongo ya y esos suéteres en español sweaters en el caso de las camisas que ya lo pasamos ¿verdad? camisa shirts ok pero camisas ¿qué le pongo entonces al final? a ver ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? la S eso es todo shirts ahí está eso es todo camisas en nuestro español shirts en inglés camisas ok ya salgo de aquí vamos con la última vamos con la última ya ya tranquilo tranquilo el tiempo se me acaba por eso que este le dejo explicando la última ya usted puede pintar en paz ya cuando acabe la clase ya en la última le leo yo escuche por favor le pongo incenso para que no tenga interrupciones ya en la última dice there are five black jackets five brown jackets blue five blue jackets y five yellow black and five green jackets how many jackets are there bueno ¿qué es jackets? a ver chaquetas ya acuérdense que en nuestro español hay muchas formas de decir chompas bus en inglés chaqueta chaqueta eso es jackets entonces usted ya sabe ya conoce los colores en inglés espero que sí que black es negro que brown es café que blue es azul que hielo es amarillo y que irin es verde ya usted debe pintar esas prendas y al final poner la operación matemática que ya debe saber cuál es siguiendo el ejemplo a ver aprovechemos me queda dos minutos cuál es la operación matemática que iría ahí al final a ver la operación sí la operación cuál sería 5 times 5 equals 25 jackets jackets acuérdense jackets jacket pone la T y al final ¿qué letra pone? la S la S y eso es todo pero es la S de Sapo no hay otra S que yo sepa no hay otra S que yo conozca pero bueno ay perdón se me cayó bueno entonces la actividad que ya está la plataforma activada es la fotito de la página 50 con la operación los números que insisto discúlpenme no es dictado porque son números que usted me escucha y usted es una actividad en clase por eso insisto disculpen al papito que esté por ahí que esté inquieto con esto no es un dictado justamente pero si fuera un dictado fuera tarde porque yo realizaría justamente como escribe y si sería malo cuando sea dictado ahí sí hay que preocuparse así que la próxima clase o sea el día miércoles el miércoles repasen los números del 1 al 20 nada más el 1 al 20 el 1 al 20 yo dicto y usted escribe en palabras en palabras no en números en palabras yo le voy a pasar el video para que usted pueda repasarlos si no los conocida yo le ayudo no se preocupe yo le ayudo entonces la fotito de la página 50 nada más no dejo de ver porque por eso estamos trabajando justamente en vivo en clase ok alguna preguntita por si acaso no haya quedado claro no ok solamente foto de la página 50 nada más la plataforma todo pintado bien bonito con los colores correctos verán no es que porque usted quiere lo pinta donde va el café dígame ¿a cuánto tenemos que enviar la seguridad de allá o bueno bueno ya quise una pregunta este preguntan cuándo ya preguntan cuándo este y lastimosamente este yo puedo decirle que la actividad tiene dos días sí porque la plataforma activa dos días pero tiene dos días sí dos días pero hay estudiantes que a pesar que tiene dos días la actividad activada tienen semanas este por favor chicos no es por no importa no importa la cosa que cumpla pero escuche por el consejo por favor este el cero está puesto la plataforma al que no cumplido usted cumple la tarea a la actividad y yo le modifico la nota se la cambio si no hace nada seguirá el cero ya así que no es que se sienta ofendido atacado por un cero bien bonito color rojo en su plataforma pero si tú no la actividad no la va a cambiar por favor póngase al día Kenneth por favor Emilio por favor Gabriel por favor Valesca por favor David por favor Carlos Roger Ronnie por favor Orlando Maylin Amalia por favor Kiara también Rafaela por favor al día Dan al día Camila por favor al día pero Pablo ponte al día por favor Simon y Kristen por favor póngase al día el tiche no tiene la mala intención ponerle bajo el rojo al que el día cumple por favor no quiero poner en la pantalla porque se ve feo se ve feo es bonito un 10 10 10 10 por ejemplo bajo otro 0000 se ve feo o sea qué está pasando las clases están aquí incluso ahora estoy grabando y compártelo a YouTube para que usted si no las puede ver las vea de nuevo ya ok así que esas ventajas estoy dando así que ayúdeme y yo le ayudo ok bueno la foto la asistencia de hoy a la cámara vamos a tomar la fotito la asistencia la foto la foto la foto mira la pantalla y no sale en la foto es porque porque no está simple a la una mirándome a las dos y mira acá Maylin mírame la cámara por favor Maylin Maylin mira la a la una a las dos y a las ok muchas gracias bye Kenneth bye Emilio bye Gabriel bye 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 goodbye 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 bye 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 ¡Gracias!